La porquita misionera aquí en el alero de mi casa, con bichos por todos lados. La porquita misionera aquí en el alero de mi casa. La porquita misionera aquí en el alero de mi casa. La porquita misionera aquí en el alero de mi casa. La porquita misionera aquí en el alero de mi casa. Misionera aquí en el alero de mi casa.